Bueno, hola Diego. Bueno, queremos contar un poco todo el caso de este sitio en la nube y bueno, creo que lo más interesante, que tuviste mucha participación vos, es haber mudado toda la infraestructura de aplicaciones a la nube, ¿no? ¿Fue muy difícil, o sea, es muy transparente? ¿Uno directamente mueve las aplicaciones de un lado al otro o tiene que ir haciendo pruebas? Tenés que ir haciendo pruebas, o sea, lo recomendable es ir haciendo pruebas, tenés que ir primero armando lotes de pequeñas cosas que quieras ir probando, porque seguramente en la mayoría de los casos algún cambio vas a tener que hacer, porque no vas a migrar todo como una sola bolsa, sino que vas a tener que ir migrando pequeñas partes del todo ese que tenés en tu datacenter o donde sea que lo tenés. Y depende de cómo esté la aplicación, si hay que tocar el código o no, ¿no? Exactamente. Depende de cómo hayas desarrollado la aplicación, tenés que tocar mayor o menor cantidad de código, en algunos casos puede ser solo alguna serie de parámetros, y en otros casos tenés que tocar más adentro del código para asegurarte que va a funcionar en forma remota aquello que estás migrando a la nube, ¿no? En nuestro caso el tema era más con la base de datos, ¿no? Sí, principalmente con la base de datos, el resto de las aplicaciones funcionaban bien, estaban bastante autocontenidas, pero tenías que acceder a los datos en forma remota, con lo cual tenías que ir tocando partes del código para que fueran accediendo a una base de datos que no estaba local como estaba originalmente la aplicación. Claro, o sea que al principio por ahí estaba la base de datos en un lado y la aplicación en Amazon y después se va mudando todo, a medida que iban dando, se va mudando todo. Exactamente. Desde el punto de vista, digamos, de la flexibilidad con los servidores y todo para vos, ¿hubo un cambio distinto cuando uno estaba en Global Closing en un data center en cuanto a mantener o dar de alta un nuevo servidor? Sí, es un esquema mucho más flexible, podés dar de alta a servidores y elegir la configuración que querés, que viene más al caso de lo que vas a necesitar. Incluso podés elegir un servidor y el día de mañana migrar toda la serie de aplicaciones a un servidor con una infraestructura más grande, con mayor cantidad de memoria, procesadores, etcétera, lo que necesites. Entonces, desde ese punto de vista es más flexible, más dinámico. Solo te obliga, como en la mayoría de los casos, en todos los casos, tener un esquema de migración de información más o menos documentado. Cosa de que cada paso de un lugar a otro sea lo más simple y rápido posible. Después, por otro lado, tenés la facilidad de poder agregarle capacidad en cuanto a storage en forma muy dinámica, muy rápida, muy fácil para quien necesita agregar espacio en disco a una aplicación que está corriendo. Pero sí hay que, al principio de todo, dimensionar qué infraestructura uno va a tener. O sea, el disco es flexible, pero el resto no. O sea, si uno tiene que tomar una decisión. Exactamente. Tenés una serie de configuraciones en cuanto a CPU, memoria. El resto, bueno, se puede manejar, pero CPU y memoria son los más importantes que primero tenés que dimensionar en cuáles son los entornos en los cuales estás trabajando y determinar si vas a tener un crecimiento o no en el tiempo en que vas a migrar. Si no vas a tener un crecimiento, ahí ya tenés cuatro o cinco configuraciones que están predeterminadas que podés elegir una u otra de acuerdo a cuál te sientas más cómodo o te resulte más equitativa en cuanto a la distribución de recursos comparado a lo que tenés en producción en ese momento. Pero sí es interesante que por ahí con un data center es más complejo, que si vos tenés un ambiente que necesitas algún servidor durante un tiempo, ahí claro, lo podés hacer más fácil y no tenés que comprar el servidor y todo eso. Totalmente, totalmente. Podés alquilar ese recurso que vos determines por el tiempo que lo necesites, así sea para pruebas, para una migración, como paso intermedio para realizar algunas tareas. Entonces elegís el servidor, la configuración, lo encendés, lo configurás, lo utilizás y cuando no necesitas más, lo apagás y solamente te cobraron por el tiempo que lo utilizás. Un ejemplo que teníamos es una parte de ambiente de desarrollo, ¿no? Que me mencionabas. Sí, sí, exacto. ¿Qué fue que hicimos ahí? Ahí configuramos un servidor para desarrollo, se configuraron una cierta cantidad de recursos y ahora como estamos rearmando todo el entorno de desarrollo, ese servidor nos va a quedar chico. Entonces lo que vamos a hacer, estamos en el 80% del proceso de migrar toda la información que no necesitamos allí y que la necesitamos en el nuevo servidor o en algún otro tipo de recurso, la estamos migrando fuera de ese servidor. Cuando lo tengamos todo terminado, apagamos ese servidor, dejamos de utilizarlo y ya no se cobra más por la utilización de ese recurso. Claro, eso es un ejemplo ahí de la flexibilidad que uno tiene, de que va tomando decisiones ad hoc de acuerdo a lo que necesita el negocio. El negocio te va creciendo, podés ir agregando o sacando servidores de acuerdo a lo que la misma aplicación vaya a necesitar. ¿Tenés idea si la infraestructura la que estamos usando en Amazon está virtualizada? Sí, la que estamos utilizando particularmente para todo esto, sí está virtualizado, lo sabemos, es parte de lo que tenemos que analizar en el momento de tomar la decisión. Sabemos que Amazon virtualiza estos servicios. O sea, Amazon te lo informa, digamos, cómo es la infraestructura. Exactamente, Amazon te dice que esto está virtualizado y que vos vas a poder compartir estos recursos en un entorno virtualizado. ¿Y eso mejor o es peor? Mirá, para la experiencia que tuvimos nosotros, la verdad es que fue bueno, fue muy simple trabajar con esto. Nos dio la posibilidad de poder acceder rápidamente a los recursos. Tenemos la posibilidad de encender y apagar el servicio cuando lo necesitemos y sabemos que siempre está localizado dentro del entorno donde nosotros necesitamos trabajar. Lo podemos mover o podemos migrar ese servicio de una zona geográfica a otra, lo cual nos da un buen beneficio. E incluso podemos tener replicada la información entre dos zonas geográficas, lo cual nos da una alta disponibilidad bastante interesante. ¿Y hay cosas que andan mejor por el hecho de estar virtualizadas que si no estuvieran o uno no se da ni cuenta? Desde el punto de vista de las aplicaciones no te das cuenta. Desde el punto de vista de management del sistema operativo y de software de base, tenés un mejor acceso en algunos casos a la configuración, etc. Ah, mirá que bien. Dentro de toda esta movida, digamos, en la nube, vos notás que vamos a seguir demandando nuevos recursos de base de datos o de lo que sea y siempre va a ser así de transparente, digamos, o sea, si uno quiere más, 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 no hay problema. Sí, no habría problema. La asignación de nuevos recursos, la generación de nuevos servidores, si el día de mañana la cantidad de requerimientos aumentara en una cantidad muy grande y necesitáramos separar servicios, eso se podría hacer sin ningún problema, configurando apropiadamente nuevos servidores y poniendo las bases de datos donde corresponda, donde sea mejor, donde esté mejor ubicada, donde tenga una mejor respuesta. Y eso sería transparente para el usuario, sobre todo, ¿no? De nuestro lado, que tenemos que administrar la infraestructura, manejar todo lo que es la configuración, requiere el trabajo habitual, pero es muy transparente para el usuario. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿hay un cambio entre trabajar con un data center como Global Crossing o estar en la nube? Desde el punto de vista de la seguridad, trabaja de una forma muy dinámica, muy simple, nos permite realizar cambios en la configuración de seguridad y de accesos en forma remota, sin ningún problema. La seguridad en sí sigue siendo la misma, digamos, desde el punto de vista de parches, de puertos, de la aplicación, sigue siendo todo cerrado o abierto como uno lo quiera mantener. O sea, uno más o menos se abría y cerraba puertos en Global Crossing, seguís teniendo el mismo problema acá. Exactamente. Y por ahí es distinta la metodología de cómo se hacía. Es diferente, exactamente. Es diferente la metodología con la cual lo ejecutás, pero la facilidad existe en cualquiera de los dos casos. Claro. Tener la posibilidad de hacerlo. Eso es importante, tener la posibilidad de hacerlo. ¿Y la seguridad de la infraestructura en sí si se ocupa Amazon o hay partes que nos ocupamos nosotros? La parte de seguridad de lo que está por debajo del sistema operativo que manejamos nosotros, todo lo que es Hypervisor, Hardware, alta disponibilidad de energía, redes, etc. Todo eso lo maneja Amazon y para nosotros ya es transparente, lo cual es una tranquilidad. O sea, ni nos enteramos. Exactamente. Y después, sí, los parches de las aplicaciones o de lo que haya del sistema operativo, ahí sí uno se ocupa. Claro, exactamente. Eso ya corre por nuestra cuenta que está todo lo que está por encima del sistema operativo. Nosotros, si tuviéramos, van a saber sobre qué tecnologías estábamos en el sentido de sistemas operativos. ¿Era todo Windows o había cosas de Linux? Linux. Era todo de Linux. Y vos ahí, que simplemente tenés las mismas licencias de Linux en Amazon, o sea, se replica todo igual. Sí, en realidad, como son licencias abiertas, no necesitas traspasar una licencia de un sitio al otro, sino que utilizás código abierto, en este caso estamos utilizando Centos, o podrías utilizar Redcat, si querés utilizar algo con un branding de corporación, que el mismo Amazon te lo brinda sin ningún costo adicional. Y de las aplicaciones, bueno, no sé, en qué estaría programado todo, eso se mueve igual, o sea... Se mueve igual, sí. O sea, si hay algo en .NET o en lo que sea. Exacto, sí. Si tuvieras algo con Windows, lo único que tenés que... O si tenés tres servidores Linux y dos de Windows, podría pasar cualquier cosa. Podría pasar cualquier cosa, exactamente. Cualquiera de los dos casos lo podrías migrar a Amazon. Y el esquema de licencias asociadas con todo eso, también ahí es parte del contrato que uno hace con Amazon. Las licencias, particularmente, tenés el único entorno en el cual utilizas licencias especiales son las de Windows. Sí. Y ahí es parte del costo que tenés de ponerlo adicional al servidor, ¿no? Pero eso vos lo manejás a través de Amazon o ese costo lo manejás con Microsoft, por ejemplo. Ese costo lo manejás con Microsoft. Ah, ok. Ok. Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias.